Última cosa, ¿dónde está el Darío? Darío, ven aquí. No sé si lo sabéis, Fuerza de Lucha iba a tocar hoy, después de 20 años sin tocar, y su guitarra tiene un accidente de coche y no vuelve a tocar. Y hoy, ahí atrás, hemos practicado una canción de Fuerza de Lucha, para que Darío la cante. O sea, intenta comprender, dando tono, y este tío, intenta comprender que no hemos ensayado. Este tío, un clásico de Barta, de Boraya, de Rafal, sabemos que él hace un montón de ilusión, y él es uno de los nuestros. ¡Vamos, amigos! Muchas gracias, de verdad. Ha sido una lástima no poder tocar, he estado todo preparado. Y sobre todo, quiero dedicar a este concierto, tanto a Manuel, que ya se fue hace unos años, y mis compañeros, Víctor, que tuvo un accidente, está bien, porque también es posible que tocara, Eugenio, David, y bueno, a toda la gente quiero venir aquí a vernos, a Diego de Panamá, que ha venido, a la gente de Murcia, y bueno, a dar esto, me ha quedado un poco en el volante, a ver cómo sale, pero bueno, estamos ahí juntos para vencer, y esperemos que próximamente vencamos otra vez. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!